¡Supanta! 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 ¡Se pasa nadando! ¡Supanta Niqueras! Vine para acá y yo soy suyo que te voy a bailar Es Keiko Hace... Hace lo que mejor hace nada Es yo... ¡Está por acá! ¡Para el lado! ¡Ven! 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 ¡No me va a faltar! ¿Qué pasa? Ya vamos a la isla de los monos ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Yo te quiero grabar, yo te quiero grabar Acá hay un peruano La isla de los monos Voy a comunicarme acá Te daban esta para que se llama Adwani El mono Titi A él le preguntaba a Adwani ¿Es su novia? Miren, son chiquititos Miren, la gente va a nacer acá Pero voy a morir acá, mamá ¡Más alto! No te escuchen, que no te escuchen Porque se van a suicidar Hay unos chiquititos de allá Que van nacido acá y van a morir Ellos son minis daddy Ellos son los mono ardilla ¡Dala en Titi! No, es mono ardilla Avancemos, avancemos Mono aullador rojo Ah, este si lo conozco Este es el mono solitario Esa mano va a apagar 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 Ahí hay otro Mira, ahí hay otro Está trepando Mira, ahí hay otro Mira, con sus piernas Se sostiene Qué guapo Hola Mira, mira Mira, mira A ver 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 No sabía que sabías hacer trucos, Dari Sí, la verdad es que sí ¿Dónde permites hacer trucos, Dari? Siempre con A ver O sea, se puede ver Porque no veo nada Pero mira lo que le hizo el monito a su novio Mira Mira Es un mono romántico Un montón Ay, pinche Ay, pinche Ay, pinche Que se muera Vamos Un mono choro Ese eres Choro Choro común Este parece un RPG Miren Un choro Mira Este es el del forno Este es el Está disimulando Sí, no Tiene que estar Ahora va a silbar Y va a agar Tres monos Hasta que Al motorizado Para que las recojas Este es vulnerable Es vulnerable gente Hay que verlo bien Este está en periodo de extinción así que si le roban no lo sigan que estas sola weon que habrá de echarse para que me cierren pues hay que darle cosas al tiempo de vida de 25 años va a estar 25 años nomas ahí tiene después tenemos el mono invisible el mono vago no es el mismo el mono choro pero esta es vago el es el campana si ves como son gritos me abrió su boca eso yo literalmente literalmente esto va mono va a ver acá mono tocón ese está en el metropolitano se mete mano ahí están arriba y tres oye que? no se me hizo arriba a la mierda viene ese mono parece una ardilla vamos la madre no 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 pero ya me he visto tres tipos de personas del oncológico el que le toca el vidrio y va oye, bailame, bailame a ver, haz algo, haz algo luego el que le tira su chivisito el que se sospan con racumín el flash, hoy se falteó la niñita el que lo ve que es muy fuerte es bien, es bien malo la niñita tomó flash y Darik ¿cómo le va a tomar foto con flash? me pone así y me pone así y encima me mete la flash en mi ojo ha hecho literalmente eso como el mono pero pone así el mono si, no pero el niñito se quedó el niñito se quedó así se rió, escuché que se rió después se rió, dijo que ya pero si se dio cuenta fue una reina incómoda a ver si la cagué ahora si me acabo de ver ya pero yo no lo voy a ver hacer si, al menos eso ya sabe, aprendió pero no como el tío el otro lado del otro lado del otro lado el otro lado ahí está así a ver 1, 2, 3 arriba, mire por acá, por acá si, a ver ya mire no se puede dámelo buena, tiragua, galleta graciosa a los marcianos oye, estaba bonito mi loro sentía que estaba en montura si ayer no se le vio más huevón ahora era la foto al menos mínimo oye, acá no hay nada pues se cae el fondo acá la cagada no, si a ver, te reto mira, magicar magicar mira, mira acá abajo magicar magicar no, me da miedo el fondo que se caiga mamá huevo es el mamá huevo no, así no mamá huevo mamá huevo, digo blue ahí estaba el mamá llegado tiene una ganja era cuidado ahí está, está tomando fotos escucha, vale vamos rápido ay, me caí ya, a ver ya pasamos por acá no me lo estaba acá una foto sí, obvio ya los espero chicos, hay increíble 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 aquí no me ha estado una gente una hora y seis ya pues ya, a ver qué cosa vamos a hacer ahora para terminar este la costa ya de ahí no vamos a la internacional gente vamos a seguir por allá no sé qué cosa hay en el canal de Valeria y después del de Valeria vamos a estar en el del craft así que si quieren seguir viendo hola a ver un tapir mira hola mascotas claro miren tapir hola aso hola 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 mascotas hola se tapir ni acá ni acá hay gente viéndolo yo pensé que era más chiquito como un cerdito pensé que era como una cebra sana dice no se ve porque está bien lejos pero no puedo hacerle zoom y sana uu igualito top